El verde de la hierba Con la falsa magia de ilusionarte que alguno se hechiza Siempre escondiendo secretos, sigue de curioso Se pone inquieto y se vuelve peligroso Escondiendo secretos, sigue de curioso Eres un gato inquieto y te vuelves peligroso Ay, cómo no, quieres seguir soñando, amigo Vas cayendo con el cuerpo cansado Sigues consumiendo y eso no lo entiendo Ay, cómo no, quieres seguir soñando, amigo Vas cayendo con el cuerpo cansado Y eso no lo entiendo Los demonios del bosque no puedes ahuyentar De ese viaje perverso que te hace alucinar Te señala la gente y quieres escapar Pero estás atrapado y tu vida en el mundo se hace trizas Siempre escondiendo secretos, sigue de curioso Se pone inquieto y se vuelve peligroso Se pone inquieto y se vuelve peligroso Escondiendo secretos, sigue de curioso Eres un gato inquieto y te vuelves peligroso Ay, cómo no, quieres seguir soñando, amigo Vas cayendo con el cuerpo cansado Sigues consumiendo y eso no lo entiendo Ay, cómo no, quieres seguir soñando, amigo Vas cayendo con el cuerpo cansado Y eso no lo entiendo Los demonios del bosque no puedes ahuyentar De ese viaje perverso que te hace alucinar Te señala la gente y quieres escapar Pero estás atrapado y tu vida en el mundo se hace trizas Siempre escondiendo secretos, sigue de curioso Se pone inquieto y se vuelve peligroso Escondiendo secretos, sigue de curioso Eres un gato inquieto y te vuelves peligroso Cuidate y buscadilla Di no a las drogas Cuidate Busca ayuda y di no a las drogas Cuidate Cuidate